Hola a todos nuevamente, quiero agregar algo que siempre uno anticipa las cosas que pueden llegar a decir la gente y después tratas de hacerlo de vuelta el video y no quiero hacer todo un video tan largo, quiero aclarar algo, porque anticipo que mucha gente diría esto si se trata de colonialismo. De cierta manera es cierto, es importante definir dos zonas de análisis o de interpretación. La temática, o sea, alejándonos y mirándolo desde el punto de vista histórico global, es un asunto de colonialismo, claro que sí, es un país que ha causado por su afán, por su política de utilizar otras partes del mundo a su propia voluntad, o sea, arbitrariamente sin que le importe lo que causa a otra gente o a otros lugares, explotación de ese lugar, se trata de colonialismo. Pero, en particular, el caso de las Islas Malvinas no es típicamente un mecanismo político de colonialismo y por lo tanto sufrimos el engaño, digamos, de enroscarnos con algo que no es, con una ilusión, con la idea que en realidad no encuentra los elementos del colonialismo porque no existen. Es como que Inglaterra disfrazó su espíritu o sus ganas, su intención o su acción colonialista, mejor dicho, con los elementos que lo dejan de definir activamente como una situación colonialista. Esto lo hizo a través de no permitir que existan argentinos en las islas, de manera sustancial, o sea, con presencia, digamos. Básicamente, esto es el aspecto más importante porque eso es lo que prohíbe que se pueda comprender la logística, se pueda comprender lógicamente como una situación colonialista. Al no encontrarse gente y por lo tanto una representación de ninguna clase social, civil y mucho menos política argentina, que hubiese sido, que hubiese sobrevivido, por ejemplo, a la invasión inglesa. De alguna manera, de algún tipo de organización, algún tipo de referencia social, aunque sea, todo eso fue abolido, o sea, no se permitió nunca que creciese. Y de esta manera, la definición real del conflicto es una de usurpación territorial, o sea, que nos sacaron un pedazo de territorio. Pero ellos, así como hicieron en las Naciones Unidas, al clasificarlo como colonialismo, astutamente logran que esconder, digamos, el asalto a lo que se estaba formando como territorio argentino, disfrazarlo de colonialismo, presentarse en las Naciones Unidas como los administradores de esa situación colonialista, pero ponen su propia gente y no permiten argentinos en las islas, o sea, que no funciona como una situación de colonialismo. de esta manera, nosotros perdemos tiempo, reguloteando, o sea, con un concepto que, como expliqué antes, fue el único camino que supimos tomar, y ellos aprovechan porque es como que nadie realmente le está concretamente actuando en reproche, o sea, nadie está respondiendo de manera física, activamente, a lo que realmente están haciendo. O sea, se quedaron con una parte de la Argentina, y nosotros no lo tratamos como que se quedaron con una parte de la Argentina, sino que lo tratamos como una situación colonialista que no existe. nos quedamos como un espacio vacío. Y esto ellos de alguna manera lo saben, porque les encanta la cultura anglo, anglo, le encanta engañar a la gente, le encanta que se piensen que se trata de algo, y que ellos en realidad secretamente se callan la boca y continúan con sus metas. Entonces, esto quería aclarar, que es importante discernir los dos niveles, porque esto también es parte de lo que puede aportar a una confusión, en que la gente es colonialismo, no es colonialismo, no está funcionando como los mecanismos, por lo tanto, no podemos aplicar una logística de recuperación, porque no existe la situación colonialista, en realidad. No hay gente que pueda decir, no quiero que estén más acá los ingleses, porque esa gente no está en las islas. Podríamos ajustarlo en las Naciones Unidas, es decir, es una situación colonialista donde el pueblo fue sustituido por una población, o sea, redefinirlo, pero todo eso no lo hemos hecho, porque vivimos, como he dicho, como dije en el video anterior, un espacio conceptual que no se engancha con nada físico, nada, ¿cómo se puede decir?, con elementos reales de una situación real política que tiene consecuencias inmediatas, como que empujás una cosa y enseguida se tiene que mover otra. O sea, no existe en este ámbito de reales situaciones que causan enseguida reacción emotiva, por ejemplo, en los ciudadanos que están siendo ocupados. Todo eso no existe, es una idea. Y recién estaba comentando con una amiga que decía, no, es que de esta manera ejercemos presión. No, no estamos ejerciendo presión alguna, porque ninguna potencia ha dicho, bueno, vamos a hacer lo correcto y a respetar los países. No, el poder financiero, el poder armado, es muy fácil cuando vos mandás algo con un aparato, con una instrumentación como que es el gobierno y los sistemas gobernamentales, es muy fácil ejercer las partes más egoístas de la naturaleza humana. Es muy fácil no comportarse como de repente entre personas aparece la conciencia, estamos siendo presenciados por otros de la sociedad, y se equilibra la naturaleza humana. No hacemos las peores cosas porque lo que más nos importa es estar integrados socialmente con los demás, entonces se balancea. No somos siempre lo peor que podemos ser, al contrario, buscamos la tendencia y la fuerza es de ir siempre hacia lo que no tiene conflicto, lo que es estable, lo que nos acepta, donde nos sentimos integrados, hasta inclusive el altruismo de que no queremos ver que otro esté mal. Todo eso encuentra más campo en la situación real, humana, colectiva, predominante. Pero el comportamiento entre las naciones es muy interesante porque tiene elementos de la naturaleza humana, o sea, las reacciones, las acciones inmediatas son típicas de lo que haría un tipo maldito, aprovechándose una situación, por ejemplo, un engaño, lo que fuese. Pero en cuanto a las reacciones que se autobalancean, o sea, que una, por ejemplo, en el caso de seres humanos, no nos aguantamos que causar tanto sufrimiento a otra persona. Hasta a los torturadores les hace mal psicológicamente. Los psicólogos se tienen que ir a lavar los cerebros porque tanto artefacto de análisis, tanta inhumanidad, te hace mal a vos mismo. Pero para el que maneja, tiene las manos sobre un volante, un aparato lejano, que es el poder que ejerce una nación en el mundo, es muy fácil ser totalmente fríos y no responder a una cuestión moral. Los países solo han respondido a cuestiones morales cuando había una situación que le convenía. O sea, es preferible tener paz si es que queremos acceder a esa situación sin... O sea, y aún así no se controlan porque prefieren hacerle la guerra a un país para quedarse con ese petróleo porque pueden ganar. O sea, cuando se tiene el poder de la invencibilidad es muy difícil que cambien las cosas. Si vemos la historia de la humanidad, los imperios que más potencia tenían es como que siguen inflando, 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 inflando hasta que estructuras internas empiezan a degradar y aprovechan, lo externo empieza a comer, a aprovecharse, a penetrar. Por ahí a uno se le ocurre una idea extraordinaria para salvar el imperio y fue un error, no funcionó porque sigue con la mentalidad de antes y bueno, y se terminó de colapsar todo. Pero la esperanza de que los ingleses van a hacer algo por moral es totalmente ilusa y es muy triste porque lo ven como una ventaja en realidad. Lo ven como lo que siguen creyendo que nosotros vamos un día... Inclusive esto para mí era el caso cuando se habla de que querían negociar con la Argentina había algunos, algunos en el gobierno inglés que por ahí querían, o sea, en lo mejor, en el exponente mejor que han tenido en algún momento sí consideraban valores humanos no intoxicados por el poder gubernamental o armado económico, sino que tratando como trata el ser humano de aplicar sus valores humanos a la gobernación del país en ideales que duran poco porque al final nos intoxica la facilidad con que podemos utilizar el poder en los instrumentos de gobernación sin sufrir las consecuencias morales, colectivas de la vida real humana y ahí es como que empezamos nos damos cuenta que podemos zafar y se empieza cada vez a poner peor y más abusiva la situación pero en algún momento aún cuando había ingleses que estaban diciendo no, hagamos algo con esto algo no enteramente justo ocurrió estamos tratando de decir que realmente eran nuestras cuando en realidad estábamos peleando con España queríamos que fuesen nuestras y no de España y no es una situación como la que a ver si hacemos algo eran una minoría había el silencioso real deseo seguramente en Inglaterra también era quedarse con estas islas nunca tuvieron una actitud predominante en su mejor momento inclusive de decir hagamos lo correcto no, ocurrió algo y nosotros nos agarramos a eso como que Inglaterra en algún periodo si estamos hablando de Inglaterra o el gobierno de Inglaterra el sentimiento, la motivación predominante nunca fue caracterizada por quizás devolvamos las islas hubieron algunos que lograron hacer un avance y hablar y si fueron escuchados y pronunciaron cosas que fueron publicadas se dijo, se empezó a hablar en Argentina en Inglaterra entre pocos no era el sentimiento nunca predominante así como la guerra fue causada por los que le aconsejaron a Thatcher que aproveche porque si ganamos la guerra y cambiamos toda la situación ponemos a Argentina más con el pie en la nuca y los isleños de repente nos van a querer que no nos vayamos porque van a quedar asustados por la guerra esto nos conviene van a ser realmente nuestras después de la guerra haga la guerra señora y después ella dio la cara y se hizo la brava pero en realidad era el sentimiento predominante inglés que inteligentemente se dio cuenta que venía la posibilidad de que fuesen invadidas las islas y se callaron porque Inglaterra sabe utilizar las guerras entonces ni bien sospechó que este tipo Gartieri iba a invadir las islas dijeron no, no, no esperen, esperen que una guerra no sería tan tan malo para nosotros en este momento no digan nada le pusieron una especie de trampa que fue este y pisó y y ahí se hicieron hicieron todo un circo de 15 días donde dijeron no, como que sí que no que no vamos a permitir que en realidad nunca quisieron negociar nunca les interesó que 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 se desvaneciera la 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 probabilidad de una guerra si ya empezaron a a construir y a contar y a mover todo y a calcular para esta guerra que los argentinos fueron lo suficientemente bobos de provocar como lo ven ellos eh bueno entonces eh para comprender el conflicto realmente hay que tener yo creo una perspectiva más globalmente realista de la historia de la humanidad y entender si la particularidad de este conflicto de temática colonial pero que en sus mecanismos de de resolución y de análisis político conflictivo que tendrían que llevar a cuáles serían las logísticas argentinas eh no es una situación de colonialismo es una situación en que tenemos como un país metido adentro si es que queremos no abandonar eh el reclamo entonces hay que interpretarlo como que tienen un pie en nuestro territorio porque eso es lo que ellos han hecho ellos al no permitir que sea una situación de colonialismo y asegurarse que fuese que mantuviesen el control de la población componiendo población inglesa haciendo que no lleguen argentinos no reconociendo nunca que existe el conflicto etcétera etcétera no nos dejaron otra opción de que fuese interpretado como que pusieron un pie en nuestro territorio aunque tampoco es algo así que es lo que sucedió pero si es que hay que proceder con una logística más coherente hay que tratarlo como una invasión del territorio no o sea en todo caso mucho más de lo que tiene sentido que se trate como una situación de colonialismo porque si se sigue tratando como una situación de colonialismo le estamos facilitando que lo ignoren que avancen que lo hagan cada vez más difícil que pueda reclamar la Argentina es como que le estamos estamos regalando el conflicto diciendo que no se lo vamos a regalar nunca y mientras tanto se lo vamos dando eso es lo que el efecto a largo plazo es de seguir llamándolo una situación de colonialismo y llamándolo una más ciertamente a sus mecanismos una situación de usurpación territorial provocaría que tuviese tomase una actitud más confrontativa entonces vamos a ser amigos de ustedes porque nos están insultando están agarrándose un pedazo de nuestro territorio y tratándonos como que a nosotros no nos importa esto es una ofensa al espíritu soberano del pueblo y bueno entonces empiecen empiecen a alejar sus intereses que se yo con residencia o ciudadanía condicional a los ingleses limitación no expropiación no nada bruto pero de repente como que ya no no debería haber amistad con ni económica ni comercial ni ciudadana son de gente que no nos respetan y nos quieren sacar territorio y esto yo creo que en realidad intimida al gobierno argentino la idea de que ya lo han demostrado que cuando nos hacemos los fuleros como empiezan a cerrar todas las puertitas internacionales y la Argentina como que hacen una campaña social la Argentina el país difícil no lo ayuden son estos son el otro son los socialistas o sea de repente se convierte en toda una campaña global entonces es entrar en una zona muy difícil que se pone aún más difícil de una manera o sea por ejemplo los Kirchner quizás se equivocaron en agudizaron esta situación porque se la agarraron con los isleños si nosotros fuésemos patrones del conflicto político en realidad los isleños son son víctimas de algo que Inglaterra le está haciendo a la Argentina los juicios o sea las medidas tendrían que ser tomadas contra el Reino Unido los isleños necesitan comer ¿cómo no? manden algo a comer pobrecitos que tienen hambre o sea para hacer un ejemplo en realidad el coraje la valentía tendría que estar siendo demostrada la valentía por nuestra integridad como nación ante la relación con el Reino Unido que quiere decir también Estados Unidos porque los dos están siempre de acuerdo y bueno entonces la Argentina tiene que demostrar una definición propia ante el mundo y decir no es que tengamos algo contra Estados Unidos pero bueno estos dos siempre miren lo que hacen hay un paralelo muy interesante entre Duncan Silas Duncan y luego la Clio y lo que hicieron los ingleses en Mauricio con Diego García o sea como que siempre se ponen de acuerdo y esto es algo de repente interesante que tiene es claro es sencillo de entender y hay que demostrar que no somos unos renegados socialistas incapaces de hacer nada de hacer las cosas bien no hay que demostrar que tenemos una comprensión clara en la moralidad de una o sea y sin decir vamos a ser amigos de sus enemigos porque eso es lo que piensa todos demostrar nos interesan más relaciones con otros países que tienen constancia que tienen cierto caudal de fuerza de constancia y tener muchas muchas relaciones con países claves y mantenernos en el mundo de esa manera sin pensar que hay que ir de un lado para el otro entonces pongamos a los chinos o a los rusos que por qué no o sea el problema es como la cultura inglesa y heredándolo los americanos han tratado lo que quedó del imperio español y los hispanos y el mundo hispano o sea ellos tienen un prejuicio tienen una esta idea de que todo lo hispano se puede tener a las cachetadas entonces ¿cómo afrontas algo así? seguramente no se no se confronta no se afronta creando una respuesta agresiva como hizo Chávez cuando Chávez arruinó UNASUR porque UNASUR no era una cosa anti Estados Unidos anti imperialista era una concientización de que al fin y al cabo somos provenimos de la misma cultura somos la misma gente tenemos las historias historias todas similares que tienen un origen común todo lo que tiene sentido empezó a tomar forma en la idea de UNASUR este Chávez que igual que Maduro piensa que hay que ser fuerte hay que ser fulero y hay que salir a confrontar a Estados Unidos y claro cuando lo haces a Estados Unidos enfrente a todo el mundo como todos los que han hablado en contra de Estados Unidos en las Naciones Unidas o terminan muertos porque eso es lo que los ofende y les despierta la maldad como diciendo si fácilmente te podemos hacer daño o sea vos me provocás bueno yo también te hago así y o sea que no es lo inteligente lo que hizo Chávez y terminó arruinando UNASUR nosotros tenemos que pensar en una objetividad global y ver realmente cuáles son los países del mismo tamaño que tenemos una comprensión una empatía un respeto más que nada eso es lo que tienen que buscar los países no agarrarse lo que se creen necesitar sino que buscar países que puedan establecerse y entablarse un respeto constante mutuo equiparable entre esos dos países y crear una red de relaciones distintas aún mucho más objetivo de lo que podría ser un BRICS o una necesidad de que se unan poderes grandes como India Irán China Rusia en contra de lo que es el capitalismo anglo dominado del occidente al final el capitalismo es una es un producto de la naturaleza humana que se trata de combatir con las ideas marxistas que se dan cuenta que el ser humano lo que hace con el poder en sus manos y hay que inventar una manera de gobierno que sea o sea que no es que bueno la termino acá quería aclarar nomás la diferenciación o sea la necesidad de articular la temática de las islas que si es una situación de imperios coloniales que ocurrió en la época colonial y que aflige la Argentina pero distinguir o discernir que no la aflige como una situación colonialista acá es donde nos perdemos y no hay más punto de contacto nos resbalamos y quedamos en un vacío hay que para resolverlo como conflicto hay que tratarlo por lo que más se parece que es una que nos robaron y tienen una parte que debería pertenecer a la Argentina que es como si fuera una ocupación territorial no colonialista sino que nos robaron un pedazo de territorio y de esta manera habría un reclamo un reproche una denunciación y todo una estructura distinta en las Naciones Unidas no sería si las Naciones Unidas podrían hacer algo pero yo particularmente creo que las Naciones Unidas somos nosotros o sea es cada país ya los países se escuchan entre todos hay un espacio colectivo ya nos estamos hablando todos las Naciones Unidas es un instrumento para que ciertos poderes puedan los que tienen el poder la manija puedan manipular el resto del mundo y eso ya es bastante evidente habría que crear un nuevo aparato una nueva organización pero mientras tanto las Naciones Unidas ya están ya nos estamos hablando ya sabemos con apretar un botón podemos saber lo que piensa cada país del mundo con respecto a cualquier situación los vemos con la cuestión del COVID con la cuestión del repudio a la opresión policial que es un aspecto de la psicología sociológica que viene aguantando viene aguantando el mundo se ha convertido muy mucho más informado mucho más socializado estas son formas arcaicas la prisión es una mentalidad arcaica que vaga a la gana que no quiere solucionar sus propios problemas sociales y prefiere castigar y meter en un calabozo a los que causan más disrupción y bueno todo esto está como que siempre ha fastidiado a la inteligencia moderna de las sociedades pero no había manera de comenzar a darnos cuenta que era mucho más prevalente en todos de lo que cada uno se creía y ahora por eso está explotando a nivel global todos los países de repente tienen un George Floyd o sea que fantástico y de la misma manera podemos tenemos un plano para poner sobre la mesa cuál es el real problema o sea de qué consiste realmente las Malvinas cuál es cuál va a ser nuestra política por qué tenemos esa política y que nada tiene que ver con el colonialismo no es una situación colonialista bueno ok ya creo que dije bastante gracias